¡Solido, sonido hombre! ¡Hola, hola! Buenas noches de regreso, buena buena hoy. Las vamos a dar y sus candidatos les voy a trabajar en este gran super cartel de acasajos. Los finales, saludan a la chica de la gente que ya está con nosotros. Cuando salga en la calle, le pido a Dios, ilumine mi camino, porque amarte, lluvia, es el cielo y destino. ¡Ay, güey! Eso es, sí, eso es eso. ¡Guau! Y bueno, como ya tengo los altos niños en la historia de trabajar hoy, los profesores pendientes. Gracias a ustedes, saludan a mi compañero, el famosísimo güey, soy un porciento señalador, José Hernando. En esta noche, la brisa, la pierna, oír, la piedra, con iris, hasta Bacalipón, que Dios me llevó a decir, se me quedaron viviendo en la sesa hoy. Amigos, sí, nos siguen para mí. Amigos, sí, nos siguen asumidos en la bomba. Y bueno, para mí eso, para nosotros aquí estamos en la sesión musical, legal, la noche de Madrid. Amigos, sí, nos siguen asumidos en la ciudad. Amigos, sí, nos siguen asumidos en la ciudad. Amigos, sí, nos siguen asumidos en la ciudad. Y el amontalbo y sorcito. Ahí está con nosotros. Águiles con todos los conocernales de Estorcaradores, en la rumba, el mambo, el Sobrancho, paladé, también, y con todas las charlas, con justos baladas, la que sí, hacen las balas, y hasta con nosotros también. El aisén lejos seguro para la vida de los campos de Ligalce, Elegante, gótica, amigo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Vamos a ir con nosotros, un pobo de su cuenta, bueno, me siento que estamos bien, me puedo contrarme con pache, pache, este que salir, a sí, a quien pero salir las guinas, nosotros le ponemos la puerta de a su limpia, a huevo, 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 a huevo. Ese nombre un ex o lo ch off, así dice que sea en la rueda, a huevo. Me gusta como en Instagram, la famosa La Paz, oye, oye La Paz, oye, oye La Paz, oye, oye Mira que sonra, sonra Esa es la máquina de los sueños, sonra Sonido, sonador Máquina de los sueños Ya llegó La Paz aji Continuó Hacer Ven Oye Os Más Os . . Ya sabés Y como por el maldición, este maldición, la leyenda auténtica, hoy hay muchos chicos, y el tema, esta dice lo que va a peor, hay una barmisionera de corazón, sonido carisma, y sonido pobre hace por cierto, asumido solo. Ahí está Faradona, Juan, Uriel Diego, de parte de sus padres, Juan, y los arcoces, que por cierto, y el rey, se arroche, la posella, la posella, ahí está para su esposa el sueldo, de parte del sueldo, porque su esposa, no se ve, la lee con leo, y Fernández, el perador de la Jota, し señor, para toda la banda, que los chicos que escriben, de las mismas mismas, y los famosos grupos, Venga a la cumpeamera Venga a la cumpeamera Para mi cuadra que dice Cero el caribán y el poli Cumpea, cumpeamera A la Fernández, el caribán de la rodicera Mi compadre, el poli Esta noche la ciudad Y ya nos cumplió todos Y ya nos cumplió De hecho JV Arrastra, se arrastra Lo que nunca vi Cumbia, cumpeamera Ajá Subido, subido Abrazo Cumbia, cumpeamera Así es Cumbia, cumpeamera ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cichita? Daniela 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 Sandra Vamos a con el mix Un saludo para el ruizocito Su unido, su unido Su unido, su unido Su unido, su unido Su unido, su unido Su unido Su unido, su unido Odiseo Y el tras día chiqui Mua 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 Oye este cabrón Que nos parecemos los chingos Ay bicho mano mano Para el sonido al coquero Están chicos Ya se borrónica Con el cuerpo y con la mente Y con todo el bebé Como se lleva Hasta el oriente salvacer juntos Sonido bato entero Sonido sonido Echele móvil Esta noche un anciano El famoso movie Que siempre es Eeeh 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 Todos Hasta el final Con mi compadre Santiago Eeeh 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 Fue Eeeh Eeeh El cielo cayó un granizo, y la tierra se deshizo, y la mujer más hermosa que Dios hizo, sonido soñador, y quedó, día tras día, eso es lo que digo a la chica y belleza, oye la misilada, eso es lo que digo a la chica y belleza, eso es lo que digo a la chica y belleza, eso es lo que digo a la chica y belleza, Cinco puestas de uno La pepina Échame cinco, ¿cuál se llama? Máquina de los sueños Para el sonido, ¿quién es? Marce Y el sol Día, Dios mío Cuando lo desea eterno No es eterno, no es tan nuevo Esa es la fuerza de un momento y otro día Ahí está Perú en la delincuencia Ahí en la Polonia Jardín Máximo 6 de febrero Ahí nos vemos Tercero Mayor Quiero verte Quiero a mi lado para amarte toda la vida Porque me quiero Por el famoso pecho De rock and roll Y si se recuerdo Sonido, sonido A estos saludos para Sara María Isabel Vaya de Chico presento La Polonia María Isabel 6% de la María Isabel Má Hasta la suerte La Vicente Villeda Se va Se va Y se va Este es el pan en el fondo El chico más Y se va Y se va Para el believe Como caminar en medio del mar Ahora aquí No se ve A esta gran confusión Que se va Quiero su amigo Máñate Para la juventud La paz de San Josejo Su pan seno Su marihuana Almanrón. Sonido, sonido. Aquí. Mi compadre, caballo. Caballo. Cerrado. Brados de Cataluña. Guillermo Tardo. Esos hijos. Vamos, Carlos. Ay, trajo a sus hijos de Feluche. Feluche. ¿Qué veo? Día, día. Para no video cerrar. ¿Añuelta, 100% soñador? Sí, señor. Para encontrar el sonero. Ahí vienen sus campañas del sonero. Ahí vienen las campañas del sonero. De la familia. Te sigo creyendo. Te sigo creyendo, sí. Día tras día. La lucha del diario. Un besito más que se le va a atrás. A Fernández o perro de la Roma. Sí. Te sigo creyendo. Tía. Te sigo creyendo. La lucha del diario. Tía. La lucha del diario. Tía. ¡Sí! Tía. Uy, saludos para Brenda de Relamo, de Mote de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Uy, saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Uy, saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador. Uy, saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Uy, saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Uy, saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Uy, saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Uy, saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Y saludos para Brenda de René de Zabalucas, siempre soñador, amor de corazón. Uy, saludos para Brenda de Zabalucas, siempre soñor, amor de corazón. El hijo de la salsa le asaba a nosotros, que el hijo de las atas, el proveedor delante como el jabario. La hermosa tierra, el perro y socito que vivieron con nosotros. Eso lo dice al estilo y al compás de la máquina. Hoy en el sueño. Que viene de la bola. De los dedos la bola. Que viene de 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 la bola. La bola Pelotero, pelotero A quien no le gusta Es el pelotero Que mira pelotero que se pare Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Pero que siga la bola Pelotero, pelotero Este es su pelota Sabroso Estos sonidos 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 Estos sonidos 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 Que mira pelotero que se pare la bola Que se pare otra vez Que se pare otra vez Que siga la bola Pelotero, pelotero Sonidos 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 Escuchas el descargo Juntos sonidos 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 Para explicar, colirense El mundo Te da aire Que mira pelotero Como le dice la bola El día ha pasado Que mira pelotero Que se pare la bola Queiré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!